Colócate auriculares, manito Bueno, tenemos el video que tantos esperaban Que es el reaccionando a las jugadas A las Savage que me mandan a ustedes Y adivinando justamente el elo En el que se encontraban cuando hicieron esa jugada Quiero aclarar otra cosa muy muy importante Que hay las personas que no aparecieron En este video, no es porque no quise ponerlas Hay algunas que no las puse porque El video estaba muy baja calidad O algunos se olvidaron de mandar el link Otros me mandaron directamente la partida completa Y bueno, nada Hubo jugadas, algunas que No llamaban mucho la atención Otras que ni siquiera eran kills Pero bueno, no importa La cuestión es la siguiente Que las jugadas que no aparecieron en este video Van a aparecer en la segunda parte Que haga de este mismo Si es que tiene mucho apoyo Así que a reventar el botón de like Sin más, comencemos Y aclaro, voy a absorber todo tipo de conocimiento En cada jugada para saber Qué rango puede llegar a ser La persona que hizo justamente esa play Tanto del equipo enemigo Como de tu equipo, como de todo Para saber al 100% y no errarle Bien, acá tenemos al señor Petrenjo Vamos a ver lo que hace este muchachito Bien, está con Izun Hay una Eudora Le va a meter un poco de daño Primera habilidad Ahí la Eudora trata de escapar Es lo peor que puede hacer Si tiene que mandar en cerca Le mete la segunda Activa la pasiva Bien ahí Vamos a ver Si los tunean o no los tunean Le hacen algún tipo de CC No le hacen nada de CC De momento Está reventando Lo revienta el Maptis Queda la Freya Ok La bajan Se pone cuerpo a cuerpo Ahí no creo que haya sido La mejor mejor opción Ponerse cuerpo a cuerpo Bueno, está super low de vida Tiene que bajar Tiene que correr lo más rápido posible La Gineva lo está siguiendo Tira el Cortacura Le mete la segunda A ver si le invocan o no Eh, si le invocan la segunda Ok Salta Buena esquivada Buena esquivada Buena esquivada Eh, rango para mí Para mí el rango que tiene Es, eh Va 10-0-11 Los picks del otro lado No tienen tanque A ver gente Eh, no es tan complicado Como parece Para ustedes capaz Pero para mí Me da duda Porque Hubo cosas que hizo bien Y hubo cosas que hizo mal Pero por otro lado Ninguno de los dos equipos Tiene tanque Así que Me la juego Que no es mítico Eh Que está entre O Leyenda 5 O Épico 2 En uno de esos rangos Sí o sí Ok Veamos al señor Broly ahora Este muchacho Vamos a ver Qué onda con el Don Gusion Ahí Eh Bueno Vamos a ver acá Hay un Harley Deleteadísimo Buena primera habilidad Buena, buena, buena Buena primera habilidad Conectada con el Roger Muy buena Muy buena Ahí le mete a La Lui La va a buscar Triple kill Bueno Hasta ahora bastante clean O sea Está metiendo todo super clean La que se metió ahí adentro No fue tan buena Podría haberlo evitado O sea A ver ahí No, no, no Es muy buena Es muy clean todo Eh Creo que A ver Tiene una pinta de mítico Bárbaro, eh Este Gusion Tiene una pinta de mítico Pero Cagando Este Gusion Tiene una pinta de mítico O sea No sé si Estoy entre mítico Entre mítico 4 Y mítico 2 Pero A ver Eh Cagando que es mítico Bien 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 Veamos El señor Scarlet Eh Bueno Vemos ahí Que está andándole con todo Una Rafaela Que se mete como suicida Medio mal Yo me fijo en todo No solamente fijo en como el juega Él está haciendo una super clean Eh Play Acaba de bajarse a todos Bajo torre O sea De puta madre Pero mal Eh Hay una farsa todavía detrás A ver si se hará la Savage A ver si conecta el salto Eh Buen salto Buen salto Al máximo rango posible Bueno Rip Savage Es difícil Es dificilísimo Eh Porque a ver Hay cosas que no me cierran La formación Y los héroes Que estaban piqueando El equipo de La Guinever No eran héroes Que tengan una composición Correcta Eh La Rafaela Ahí que hacía Por otro lado Tenías a todo el equipo enemigo Sabiendo que había una Guinever Todos juntos En la torre O sea Todos literalmente juntos Eh Me la juego O sea El men Tiene un nivel Más alto A lo que voy a decir ahora Pero me la juego Que es leyenda Entre no sé Leyenda 4 Leyenda 3 Algo así Pero Me la juego Que es leyenda Por su equipo Y por el equipo enemigo ¿Me explico? Eh Pero El señor Sky Vamos a ver Que es lo que acontece Con Wanwan Ok No vimos ninguna Wanwan Hasta ahora Vamos a ver ahora Ahí Le emboca La ulti Se activó la ulti Termina deleteando Deletea muy bien Muy buen posicionamiento Ahí con Wanwan Arrancando No no me digas Que se haga Casi casi Saba solamente con la ulti Bueno Ahí Viendo eso Analizándolo Lo último que hizo Osea El ultimo saltito Que hizo Fue lo unico Que estuvo mal Pero que justamente Por eso murió Así que yo le pongo Un Estoy entre Mítico 5 Y leyenda Eh Se los juro Osea estoy entre Mítico 5 Para decir Mítico 5 Me refiero como Un mítico Que recién empieza Capaz que está Mítico 3 Pero me refiero A Mítico 5 Con eso Eh Le doy un Un mítico 5 Le doy un mítico 5 El señor Gente Arcadios Vamos a ver Otra vez con Wanwan No este men Pero otra Wanwan Ahí se comió el stun Bueno Eso le quita Por ejemplo Puntos de Que sea gloria mítica Me explico Pero bueno Todavía tiene El mítico Habilitado En mi cabeza A menos que Haga algo muy Muy pro Bueno Ahí se la come A la Selena Bien Le mete La ultiana Uff El daño El daño El daño Uuuu Hermano El daño Brother Es mítico Es mítico Claro Tiro el emoji Tiro Tiro el sticker Ese Es totalmente Mítico O sea De acá A ver No se que rango Es ahora A ver A ver A ver Acá El señor Knob 2.0 Que no le anda muy Gucci el teléfono Bueno Tira el purificar Ok Hay un Atlas Que le logró Ultear a ellos Quiero ver los picks Bueno Picks están bien Picks están bien O sea No hay picks Que fueran De rango bajo A ver 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 Los enemigos ¿Por qué nadie lo busca A la DC? Ahí está Wanwan La única que lo busca A la DC Bueno Se salva por un pelo Oh coreano Ok 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 El Flash No lo sé No lo sé A ver En off 2.0 Te mandaste una Savage Ricolina Pero el equipo Pero el equipo influyó Muchísimo O sea A ver No se desmerecen a eso Pero para adivinar el rango Hay que analizar todo Gente Y creo que No sé Para mí es épico Para mí es épico O sea Por lo menos El nivel del equipo enemigo Es épico El señor Helix Ok A ver Vamos a analizarlo El muchacho Hay una Leslie por ahí Le mete daño Tiene buen daño Tiene buen farm O sea Tiene nivel 15 Y la Leslie Tiene nivel solamente 11 Ahí son más o menos Wishon nivel 12 Uti de Atlas Completan ahí Primera habilidad Pum pum El tanque en Narnia El tanque del equipo enemigo En Narnia Lo van a buscar al Gushion Helix lo termina matando O no Si lo termina matando El Atlas cae también Leslie cae como una pelotita A ver El posicionamiento de Leslie Como si fuera un combatiente Eso O sea Ahí me da una idea De cómo va la cosa La buscan a Nana A ver ¿Qué hace? No brother Va por las Avash Bueno va por las Avash Un punto más Y un punto menos A la vez por la astucia De ir por las Avash El rango Y yo te diría Que esto es un rango No lo sé Porque los Pixies Están bien Los Pixies Están bien por un lado Pero por otro lado La forma de jugar Del equipo enemigo Es de rango épico Para mí Los Pixies Están bien Pero la forma de jugar Del equipo enemigo Es rango épico Así que O es entre un épico 2 Y un leyenda 5 Bien acá tenemos Al señor Joaquín Una play con Masha Vamos a ver esto No hay ninguna otra Con Masha Que yo sepa De momento Ok Ahí lo busca El Hanzo Lo revienta El Hanzo A ver el Silón Bueno le empiezan A bajar la vida Uf Tiene baja vida Bueno le ultea a Ángela Para salvar las papas Bien Sigue peleando Igualmente El Asesino Le mete muchísimo daño Vamos a ver si logra escapar No No logra escapar Triple kill Y Gucci Queda Urano Y Helcar Urano y Helcar Le conecta Helcar no conecta bien La habilidad Lo termina deleteando Tremenda Tremenda Play Se está mandando el men Porque Ángela Lo había dejado abandonado Savage Te lo digo en serio Este men Juega De puta madre De puta madre O sea A ver El equipo enemigo Una puta mierda Pero este men Para jugar con Masha Hacer esto De puta madre Yo le pongo Yo le pongo A ver Capaz que no lo es Pero para mi Es Leyenda 1 O sea Juega como un mítico Y como vi que el equipo enemigo Es muy malo Le bajo el rango Leyenda Pero es muy muy bueno El men jugando Andaba con ganas De reaccionar a una Karina Bueno El Derek Bell Saludos compañeros Saludos a absolutamente Todos los que están Mandando justamente Los enlaces A ver A ver A ver A ver A ver Karina Karina Va 11-6 El mejor score de su equipo Por lejos Tienen lore en contra Buena ulti del Atlas Conectan daño Le meten un poco de daño Le ponen corta cura Le da al Badán Adiós al Badán Adiós también a Leslie A ver Ahí está el primer error Ahí está el primer error Le ultió al Atlas Cuando no tenía Le salió bien Porque se murió el otro enemigo Pero le ultió al Atlas Cuando el Atlas Tenía el revivir Siendo que podría haber ultiado Cualquiera de los otros dos Que no tenían revivir Y hacía ser La Savage más segura Porque al ultiar al Atlas Ya perdió el ulti Por así decirlo Entre épico 5 Perdón Entre épico 2 Y leyenda 5 El señor Kevin Brother Vamos a ver Este Harry Mamadísimo No Uf El daño El daño Ya por el daño Que está metiendo Ya me está dando una idea De que está hiper mamado Vale Le conecta al derribo aéreo Ok Los enemigos ahí En fila puestos Pero igualmente El posicionamiento Que tiene este men Es brutal Es brutal El posicionamiento Que tiene este men Ahí el esquiva Se tira para atrás Para esquivarlo a Hylos Así que excelente Va a comer un par de torretazos Se tiene que tirar para atrás Así el badán No come tanto daño Y si hace las amas Si Bueno nada Desde mi punto de vista A ver El posicionamiento Que tuvo Es perfecto O sea El posicionamiento Que tuvo Es perfecto El equipo enemigo Un pelo abajo Un pelo abajo Por el tema De la ulti Del caja Que no vi Etcétera Un montón de cositas Que podrían haber hecho Opa 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 Tenemos un Martis Muchachos Tenemos Martis El señor Adem Noc Un saludo Adem Noc Y vamos a ver Que es lo que acontece Ok Una Guinever Que se tira Porque no lo vio Al Martis Bien La termina deleteando Doble kill Perdón Doble kill Triple ahí Que se lo baja Tiene Tiene revivir El atlas Si si Tiene revivir Bien perfecto Ahí está Maniac Buen timing Ahí no conecta la primera Uh El flash El flash Este bien Tiene la pinta De A ver Los equipos Que había La formación De los dos lados Es una formación Muy buena Muy buena Para Rank Así que Como la jugó De clean Como la jugó De buscar a los objetivos E iniciar Esperar Y todo eso Para mi es Mítico Cagando Mítico Cagando Yo le pongo Mítico Dos Mítico Dos Si 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 Es muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Bien Acá tenemos al señor Uweo Como se pronuncia Bueno Ahí el tigreal Con poca vida Vamos a ver Vamos a ver Y la forma De salir Este men Es pro Este men Es probazo Con Fanny Este men A ver Al anterior Le di Mítico Uno Es que Es que A ver La composición Del equipo Enemigo También Tiene una composición Válida Me entiende Lo que digo A ver El sask Y el vale No tanto Servidor norteamericano Sask Se ve mucho Norteamérica Entonces si es válido Allá Kimi También Tigreal Y link También Vale Capaz Que no Tanto No se Gente No se No se Osea Algo dentro Mio Me dice Que le del De gloria Mítica Pero algo También Me dice Que no Puede ser Un épico Así que Le voy a dar Mítico 3 Mítico 3 Para quedar En medio Ok Kaneki LOL Vamos a ver Que onda Brother Con Misha A ver A ver A ver Se saca La Fanny Encima Viene Johnson Uy Que buen Flash Buen Triple Me encantó Me encantó Me encantó No Este men Este men Es A ver Los picks Del otro lado Sus picks Eh Legenda Puede ser El señor Hanzo Mr. Thiago XD Veamos Que acontece Con este Hanzo Manito No Creo que no vimos Ninguna de Hanzo Si O vimos una sola No 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 hemos visto Nada de Hanzo En el día de hoy A ver Ahí Se esconde en el bush Me gusta Buen posicionamiento Tuvo el timing Mete una muy buena Muy buena Segunda habilidad A ver Ahí Los conecta a todos Es tremendo Una maniac Perfecta La ulti de Silvana Adentro de la torre Eso ya le quita puntos A la partida ¿Me entienden lo que digo? Thiago Brother Te mandaste Una Sacada de Nepe Pero Australiana Así que Yo le voy a dar el bono Al men este Capaz que me estoy equivocando Capaz que no me estoy equivocando Pero para mi Este men es Lesenda 1 Eh El equipo enemigo Era una puta mierda Puede ser Si Pero igual Eh La jugada que se mandó Fue muy fresca Muy limpia Muy bien hecha Ok 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 Señorita Lilia Veamos acá Eh Pigs del equipo enemigo Relativamente buenos Se podría decir que si Del equipo de Lilia Tremendos Eh Tremendos Pigs Mete la ulti Ok Conecta Primera habilidad Empieza a conectar Uff Está conectando una banda de daño Lilia Eh Daño gratis de Lilia Excelente 10 de 10 Ahí ahora si conecta bien Conectó Eh Tremenda Tremenda play Tremenda play Tremenda play Tremenda play Que se acaba de mandar este men Eh Brother Eh Sos mítico O sea Si no sos mítico Fuiste mítico Tenés alma de mítico Subía mítico Porque sos un Sos un mítico Brother Para mí es mítico Si o si Ok Un cíclope Muchachos El último Creo que es el último del día Vamos a ver acá El cíclope Le mete la ulti Ahí 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 Bueno Se regaló ese Choc Como se hizo la doble WTF Como se hizo la doble Eh Bueno pero que le pasa Como Que 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 está pasando Con Eh Eh Esto Esto es rango maestro No me jodan Esto Esto es que no puede ser otro rango No sea maestro Eh Sinceramente Eh Sin ofender Al menestal familia Para nada eh 10 de 10 Salvada de nexo Increíble Pero el equipo enemigo Influyó un 5000% En ese salvada de nexo Por lo tanto Creo que esto es El único rango maestro De la noche No sé si me estoy equivocando O no Pero comenten ustedes A mi me pareció Bastante Bastantes cositas Hubo de parte del equipo enemigo Como diciendo Brother Podrías haberlo hecho Mil millones de veces mejor Así que Mi veredicto final Rango maestro Y ahora si Shuri El último de la noche Este si es el último 1819 Ok vamos a ver que onda va Eh 925 El mejor score de su equipo Junto con la Karina El resto 1-7 1-5 Bueno va mal eh Eh Pigs no son trolls Son picks de rank Así que ahí ya tenemos un Bueno El mousecorp se mete bastante bien Pero lo termina deleteando el show Me gustó como se movilizó Buen flash eh Buen flash A ver como los busca Ahí Buena ulti eh Uy este men tiene cositas eh Este men tiene cositas eh Buen No este men es mítico eh Este men Es mítico eh A ver Por las banderas que aparecen Me la juego que es un mítico 3 Por ahí No diría gloria mítica Porque en gloria mítica En Estados Unidos Los nicks Es como que ya te Ya te das cuenta Que por los nicks Que tienen los usuarios Ahí Ya sabes que es gloria mítica Por ende digo mítico Eh mítico 3 digo Eh por lo menos brother Eh si no sos mítico 3 Bueno eh de verdad Jugas muy muy bien Y así finalizamos Lo que sería adivinando Los rangos de mis subs Así que ya saben Si al reaccionado del día de hoy A las jugadas de mis suscriptores Les gustó Revienten el botón de like Para que haya una segunda parte eh Porque tengo un montón de jugadas Y bueno Si no sabes como mandarme tu jugada Lo podes hacer en la descripción Con el comentario fijado Ahí están todos los pasos Para enviarme tus jugadas Y que yo reaccione a ellas Sin más Me despido Y los dejo con la otra Así que bien gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse Una fucking bitch Lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Rack Chau 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 ¡Gracias!